Además del paisán y la gallina de Guinea, ¿sabías que hay grandes empresas que se podrían estar beneficiando por la exoneración que intentó aprobar el Congreso de la República? Luego de las grandes protestas en distintas regiones del país, el Ejecutivo presentó al Congreso una propuesta para disminuir el pago del IGB a alimentos de primera necesidad que estaban con precios elevados por la inflación. Hablamos del pollo, el aceite, el huevo y el pan. Frente a ello, el Congreso, además de incluir elementos que no son parte de la canasta básica como el paisán, la gallina de Guinea, añadió también tres elementos, tres rubros alimentarios que no son parte de la propuesta inicial del Ejecutivo y que además representan a grandes sectores de los alimentos que están fuertemente concentrados. Hablamos del pavo, la leche y la harina. Empezamos con el pavo. ¿Por qué exonerar un alimento que no es de primera necesidad ni se consume de forma regular sino hasta diciembre? Bueno, el Congreso amplió la exoneración hasta diciembre e incluyó este sector que, como por ejemplo una investigación de Francisco Durán para 2017, nos dice que es un sector altamente concentrado. De cada cuatro pavos que se venden, tres provienen de la empresa San Fernando. La empresa San Fernando no solamente concentra el mercado del pavo, sino también de los congelados, el pollo y los embutidos. Entonces, con tanto poder de mercado, con tanta posición de dominio, evidentemente esta exoneración no iba a llegar a los precios de los consumidores finales. Por otro lado, el Congreso decidió incluir a otro sector que no era parte de la propuesta inicial del Ejecutivo. El Ejecutivo propuso exonerar del pago de impuestos al PAM y no a la harina, que es el insumo previo. Si vemos cómo está la concentración de mercados en el sector de harinas, nos daremos cuenta que un 65% del total de ventas anuales provienen de una sola empresa, que es la empresa Le Corp del grupo Romero. Con tanto poder de mercado, evidentemente este beneficio tampoco iba a llegar a los consumidores finales. Finalmente, la leche. Este sector se ha vuelto casi un ejemplo clásico para explicar la concentración de mercado en algunos sectores. Por un lado, la empresa Gloria concentra el 85% y el 77% de ventas totales de leche evaporada y pasteurizada. Pero no solo eso, la empresa Gloria concentra también la compra de la leche de los productores locales en distintas regiones de nuestro país, pequeños productores, y además aprovecha esa posición de dominio justamente para abusar en los precios que les pagan a estos productores. Les pagan muchas veces un sol o menos por litro de leche. Entonces, en un mercado evidentemente también tan concentrado, estos beneficios otorgados por el Congreso hubieran terminado beneficiando solo a la empresa Gloria. Entonces, la ley que intentó sacar el Congreso beneficia a los tres sectores más grandes y más poderosos del sector alimentos. Hablamos del grupo Gloria, Alicorp y San Fernando. Lamentablemente, la estructura de mercado en nuestro país no tiene realmente una libre competencia. Por décadas estamos manteniendo esta estructura concentrada, con grandes monopolios y oligopolios que benefician a unos pocos, que benefician a los mismos de siempre y que lamentablemente afectan el precio final de los consumidores. Porque sin competencia, sin libre competencia, no tienen a esas empresas ningún incentivo para competir en precios y llegar a un precio adecuado para las grandes mayorías. Si bien es cierto, la Constitución del 93 incluye en su artículo 61 la responsabilidad ante el Estado de poder frenar y combatir monopolios y posiciones de dominio. Sin embargo, se habla de situaciones ex post, es decir, luego de que esta situación haya ocurrido, y no necesariamente situaciones preventivas, como sí lo tienen otras legislaciones en el resto del mundo, como por ejemplo la ley Sherman, que está en Estados Unidos. Sin elementos suficientes y potentes para combatir y prevenir situaciones de dominio monopólicas u oligopólicas, lamentablemente el Estado se encuentra aún con los brazos cruzados. Se intentó sacar en 2021 una ley de fusiones y adquisiciones que se aprobó y que incluso tiene un reglamento, pero lamentablemente no ha sido suficiente en su aplicación, porque mantenemos instituciones aún muy débiles, como Indecopy, que no tienen suficiente fuerza para poder combatir realmente a estos grandes grupos de poder que abusan de los precios finales que llegan hacia los consumidores. Los hogares peruanos siguen afectados por esta crisis internacional, mientras el Ejecutivo y el Congreso mantienen sus disputas. ¿Podrán ponerse realmente de acuerdo al Congreso y el Ejecutivo y priorizar a los hogares peruanos y las economías familiares?